Luz pregunta, ¿por qué salen verrugas alrededor del cuello y la nuca? Todas las verrugas del cuerpo, en el cuello y en otras partes son causadas por el virus del papiloma humano. Hay una gran cantidad de variantes de este virus, algunas por supuesto ya sabemos que causa cáncer cervicouterino, como hemos platicado en el canal en los videos largos, y hay otras que son benignas, que generan estas tumoraciones de piel que no van a progresar a cáncer, y esto es lo que tenemos con las verrugas en el cuello, que el virus infectó nuestro cuello. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Lo ideal es buscar tratamiento oportuno, rápido, en cuanto aparezcan las primeras, y puede ser quirúrgico, cortándolas o con medicamento, quemándolas y extirpándolas. Si nosotros no buscamos un tratamiento rápido, entonces la infección en un sitio del cuello va a ir propagándose a otros sitios del cuello y a otros sitios del cuerpo, especialmente cuando utilizamos accesorios en el cuello, que pueden pasar a través de microlesiones, la lesión de un lado a otro, y por supuesto llenarnos de verrugas con el paso del tiempo. Estas no se vuelven en cáncer, pero pueden ser estéticamente feas. Gracias. Gracias. Gracias.